Música Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes, el señor Rubén Salazar, y nos quedamos en un punto muy interesante, el de las comunicaciones. Yo quisiera que nos comentaras por qué es importante que las empresas, sobre todo para los emprendedores que nos están viendo, por qué las empresas deben mantener siempre sus niveles de comunicación, aun cuando muchas de esas comunicaciones no tengan que ver con la venta directa o con la adquisición directa del producto, sino con mantener canales de comunicación para saber qué necesita ese consumidor, cómo se comporta, cuán preocupados estamos como marcas de ellos. No, mira, creo que en los tiempos actuales es una necesidad imperiosa de las marcas y de las empresas. Como tú bien decías, no se hace comunicación para el día a día, no se hace para lograr la venta del fin de semana, se hace para generar lealtad de los consumidores en un futuro. No importa si lo compra hoy, lo compra mañana, lo compra en cinco años. Al final, creo que la comunicación tiene que ser lo suficientemente efectiva, emocional, de un vínculo con ese consumidor, que lo que haga es decir, tenemos consumidores que quieran nuestras marcas, que sean leales a nuestras marcas y que defiendan nuestras marcas. Yo creo que ese es uno de los principales motivos de las buenas empresas que saben hacer una buena publicidad, es buscar esa lealtad de los consumidores. Y bueno, yo creo que Venezuela tiene muy, muy buenos ejemplos, que a lo largo de los años, empresas nacionales muy importantes, que a través de su comunicación han hecho eso, y los venezolanos saben y por eso quieren tanto las marcas. Y ojo, internacionalmente, Venezuela, los venezolanos son conocidos como un país que les gustan las marcas. En otros países yo te podría hablar que hay un boom de marcas genéricas, que son buenas, no digo que no, pero el valor que tiene la marca está por encima en ciertos consumidores, y a mí me da mucho gusto que en Venezuela sea uno de esos países que tiene esa bondad para las marcas. El otro aspecto interesante, que tiene que ver también con la experiencia internacional, es el del mercadeo, el del marketing, que también debe ser contemplado seguramente en los planes de ANDA. Es decir, el enfoque únicamente no debe contemplar simplemente la publicidad, sino temas como el producto en sí mismo, el tema de la distribución, de lo que llaman en marketing plaza o place, y el tema de cómo llego a los consumidores, a través de qué canales, sobre todo ahora en el caso que tenemos en el aspecto de comunicaciones, las redes sociales, y donde el consumidor actúa, pide, reclama, critica. Sí, bueno, respondiendo a esta pregunta, yo creo que los anunciantes y las agencias han buscado formas diferentes de llegar hacia ese consumidor, y una de ellas son los medios digitales. O sea, si bien está el producto, el precio, la distribución como parte básica de la parte de un mercadeo, yo creo que el tema de esa dualidad que no existía antes, antes el consumidor difícilmente te reclamaba, te decía, hiciste bien, lo hiciste mal, me gustó tu comunicación, me gustó, el producto tiene esto, no tiene esto, me parece que ahora a través de todo lo que son las redes sociales, hay una interacción mucho más efectiva con el consumidor, y a la vez es una interacción que nos permite tener mejores productos, hacer mejores campañas, buscar cómo satisfacer posiblemente necesidades, que en su momento eran muy genéricas, y ahora estamos buscando precisamente eso, decir cómo podemos atender mejor al consumidor en esas necesidades no atendidas, o atendidas no de la mejor forma. Yo creo que parte de ANDA es eso, decir cómo los anunciantes le ponen ese ingrediente adicional a las agencias de publicidad, a nuestros creativos, y hacer una comunicación que sea más efectiva, y que cumpla con esas nuevas exigencias, exigencias mayores que cada vez el consumidor a nivel internacional tiene de las empresas. Otra cosa interesante es cómo se relaciona ANDA con el resto de los actores de la economía nacional, es decir, con otras organizaciones gremiales, con inclusive asociaciones de consumidores, y con la economía en general. ¿Qué planes tiene ANDA en este sentido? Yo creo que una de las primeras acciones que vamos a hacer, o que ya empezamos de alguna forma las semanas anteriores, es tener acercamientos, número uno, con mismos anunciantes que son parte de la asociación, pero que no están en la junta directiva. Eso nos permite tener un mayor acercamiento con ellos, y saber qué opinan y hacia dónde vamos, qué más quieren de ANDA. Dos, otra que es fundamental, es con FEBAT. Esta es la federación que agrupa las agencias de publicidad, en lo cual tenemos mucha interacción, por ejemplo, para los premios. Los premios ANDA, conocidos hace muchos años en el país, y que si bien ha habido muy buena interacción, creemos que es momento de tener más apertura entre ambas asociaciones. Excelente. Yo creo que eso es una parte fundamental para el éxito de eso, como tú dices, de esa parte gremial, y yo diría como una tercera, alguno de nosotros pertenece también a otras cámaras, dependiendo de la industria a la cual participa, y lo que hablamos es cómo podemos hacer que esas, digamos, formas de hacer los negocios actuales, dependiendo de la industria, dependiendo del momento que se encuentre, ponerlos sobre la mesa también, que tengan injerencia en el mercado que estamos haciendo para el consumidor venezolano. Excelente. En el próximo segmento, vamos a conversar sobre esos planes. Los planes específicos, qué ayuda necesita ANDA para ejecutarlos, con quién va a ejecutar esos planes, qué cosas va a aportar ANDA en nuestro país, ahora, de una manera diferente. Ya regresamos en Gerencia para Todos.